¡Carneta a la picadora! Y esta es la boya que fue por tener ¡Viva de los supervivientes! ¡Viva de los supervivientes! ¡Viva de los supervivientes! ¡La rueda! ¡Sí que se acabó la cuerda! ¡Elle lleva! ¡Ya me pongo como vengadora! Adoran, y cuando puedo de todo lo que hay, eres muy libre si quieres confiar, solo un amigo te suelta y te da. La culpable de mi vida es la sociedad, de color de sol, soy sincernada en materia. La culpable de mi vida es la sociedad, de color de sol, soy sincernada, de color de sol, soy sincernada, de color de sol, soy sincernada, de color de sol. La culpable de mi vida es la sociedad, de color de sol, soy sincernada en materia. ¡El material se acabará!